porque el deporte salud practica los segundo rally ciclismo de montaña en cintalapa próximo 29 de diciembre de 2013 10 de la mañana en fábrica la providencia participa y diviértete informes en la página de facebook liga ciclismo cintalapa chiapas o al teléfono 968 105 77 86 invita el honorable ayuntamiento municipal de cintalapa